Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo informativo de Red Dead Redemption 2 Y bueno chicos, se acaba de confirmar, bueno esta tarde, estoy grabando este vídeo pues por la noche Se acaba de confirmar el retraso, el segundo retraso de Red Dead Redemption 2 Curioso, curioso caso, vamos a iniciar aquí un pequeño debate Un poco curioso porque hoy día 1 de febrero Rockstar anunciaba la fecha final Por un lado estoy contento porque tenemos fecha final ya, por fin un día concreto Pero por otro lado estoy un poco decepcionado, incluso extrañado 26 de octubre de 2018 se va a lanzar este Red Dead Redemption Aquí podéis ver la nota de prensa o la noticia que ha publicado Rockstar en su página web esta tarde Y vamos a leerla pues con calma para analizar a ver que nos dice Red Dead Redemption 2 llegará el 26 de octubre de 2018 Hola a todos, nos complace anunciar el lanzamiento de Red Dead Redemption 2 el 26 de octubre de 2018 Pedimos disculpas a todos aquellos que se sientan desilusionados con este retraso Aunque esperábamos haber podido lanzar el juego antes, necesitamos más tiempo para pulirlo Agradecemos sinceramente vuestra paciencia y esperamos que cuando lo juguéis Estéis de acuerdo en que la espera ha merecido la pena Mientras tanto no os perdáis estas pantallas del juego Estamos deseando compartir con vosotros mucha más información en las próximas semanas Gracias Rockstar Games Bueno, esta es la nota que ha publicado Rockstar en su página web Día 1 de febrero, es curioso porque yo tenía en mente una fecha o más o menos un intervalo de días Y es que el día 7 de febrero tiene lugar la videoconferencia o Detection Interactive Que cada X tiempo hacen para hacer balance de las ventas de sus juegos últimos que han sacado Y de hacer también balance de los juegos que van a venir en el siguiente año fiscal o en los próximos meses Y siempre Rockstar siempre tiene que pronunciarse antes de dicha conferencia o de dicha reunión De Tech 2 con los accionistas Así que Rockstar, si la reunión era el día 7 de Tech 2 Que Tech 2 es la distribuidora de Rockstar Games Rockstar se tenía que pronunciar antes del día 7 Bien, yo tenía como mente en mente o este martes pasado, día 30 de enero Que no dijo absolutamente nada de Red Dead Redemption Es más, publicó una noticia sobre GTA Online y tal Luego tenía en mente este día 1 Porque ya sabéis que Rockstar los martes y los jueves suelen lanzar noticias, ¿no? Bueno, este día 1 de febrero, que era jueves O como a muy tardar, el martes que viene, día 6, ¿no? Ya que la reunión es el día 7, miércoles que viene Bueno, yo pensaba que sería el martes Pensaba, estaba seguro que no podía pasar del día 7 de febrero Imposible pasar del día 7 de febrero Y así ha sido, ¿no? Rockstar, bueno, día 1 de febrero ya, pues, lanza o publica esta noticia Esta mala, mala y buena noticia, ¿no? Por un lado mala, porque ha sufrido un segundo retraso Un segundo retraso que yo no recuerdo un segundo retraso tan fuerte En un juego de Rockstar, ¿no? Yo no recuerdo un juego de Rockstar que ha sufrido dos retrasos Así con tanto intervalo de tiempo Igual un mes Pero me estás diciendo que el primer tráiler Salió en octubre de 2016 Con una fecha final Bueno, una fecha, ¿no? Una estación del año Rockstar siempre lanza estaciones del año primero Y luego ya concreta el día, ¿no? Fall 2017 Otoño 2017 Bueno, se iba acercando ese otoño de 2017 Y no había noticias hasta que en mayo En mayo de 2017 A falta de unos 6 meses 5 meses del supuesto lanzamiento Pues Rockstar Publica el primer retraso El primer retraso a primavera De 2018 ¿Qué pasa cuando nos estamos acercando a primavera? Que en septiembre salió el segundo tráiler Este de pasado septiembre Con la misma fecha, ¿no? Primavera también De 2018 La fecha se mantenía Entonces yo pensé Que si se mantenía Pues Que era casi ya seguro, ¿no? Que saldría en primavera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué he dudado tanto en estas últimas semanas? Porque Estábamos casi en febrero Casi en febrero Y aquí Rockstar No decía Absolutamente nada Y el juego salía en primavera Ponle mayo, ¿no? Faltaban 4 3 3-4 meses Más o menos A que saliese el juego Y aún faltaba por ver Pues eso, ¿no? La carátula del juego Le faltaba Por supuestísimo La fecha final de lanzamiento Le faltaba un gameplay Le faltaba el modo multijugador Faltaban 3 o 4 cosas Obligatorias De mostrar Y faltaba muy poco tiempo Entonces Si me paro a pensar fríamente Digo Vale Es casi imposible Que Rockstar En estos 3 o 4 meses Lance Tanta información Sabiendo como es Rockstar Que siempre la lanza todo O lo va sacando todo A cuenta gotas ¿No? Ya sabéis Muy poquita información Cada mucho tiempo Entonces El balance general Que nos queda Es Que desde que anunciaron El juego En octubre de 2016 Hasta que salga El juego En octubre De 2018 Habrán pasado Dos años Desde el anuncio Desde ese primer trailer Hasta la llegada Hasta la salida Definitiva Del juego Dos años Que de aumento Han pasado Un año y medio ¿Vale? Pero hemos visto Solo dos trailers Y doce fotos Y doce fotos ¿De acuerdo? Que ahora os las mostraré A continuación Y las analizaremos Un poquito Pero para que hagamos balance De como ha ido Esta estrategia de marketing Que para mi Aún el marketing De Rockstar No ha empezado El marketing De Rockstar Empezará Más o menos No me quiero jugar Cual será La siguiente El siguiente Movimiento Que seguramente sea Yo no creo Que haya un trailer 3 O al menos No se va a llamar Trailer 3 Yo creo que habrá Un trailer Quizá del personaje Del protagonista O algo por el estilo Pero no se va a llamar Trailer 3 No creo que se llame Trailer 3 Que igual luego lo sacan Pero no creo que se vaya A llamar Trailer 3 Habrá un trailer Por supuesto Pero Que tipo de trailer Por ejemplo Como hicieron con GTA 5 De mostrar los trailers De los 3 Protagonistas Ahora pensad El juego va a salir En octubre Y GTA 5 Salió en septiembre Bueno Un mesecito De diferencia Pues ahora vamos a pillar Todo el marketing Que se hizo de GTA 5 Más o menos A cuadrarlo Con las fechas Que puede que Rockstar Haga El marketing De este Red De Redemption 2 Que más o menos Va a ser Por ahí por ahí En plan pillar En abril Se mostraron los trailers De los 3 personajes De GTA 5 Vale pues más o menos Rockstar Aquí jugar en plan Bueno pues como más o menos Va a salir Igual que GTA 5 En los mismos meses Vamos a poner que también En abril Vaya a haber La siguiente información Del Red Dead Redemption Pues yo creo que va a ser En abril En abril Finales de marzo Abril Yo creo que va a haber De cara a Semana Santa Más o menos Abril Va a haber La siguiente cosilla De Red Dead Yo creo que no va a haber Un tercer retraso Porque cuando Rockstar Pone una fecha Concreta Es porque están Absolutamente seguros Hasta que no han estado seguros No han dicho nada Y ya se les estaba comiendo El tiempo Pero muchísimo Es que estaban Mucho más del límite Es que yo creo que estaban Mucho más del límite Y al final pues Ha sido un retraso Pero yo creo que Que va a ser La fecha final Y no va a haber Un tercer retraso Como muchos piensan Pues yo creo que más o menos Bueno más o menos No seguro Va a salir El 26 de octubre Porque ya lo Lo tienen segurísimo Entonces el marketing Tiene que empezar En las siguientes semanas Justamente lo que pone aquí En la nota esta Estamos deseando Compartir con vosotros Mucha más información En las próximas semanas Yo creo que Las próximas semanas Para Rockstar Es en los próximos meses Y en los próximos meses Va a ser a partir de abril Así que Mi predicción Y casi siempre las acierto Fallo por muy poquito Porque más o menos He seguido muy de cerca Esta estrategia De marketing de Rockstar La he estudiado bastante Con GTA V No me equivoco de mucho Y hice un vídeo En año pasado Hablando justamente De esto Un vídeo que Encontráis en el canal Que se llama ¿Qué ocurre con Red Dead Redemption 2? Que no decían nada Hice el vídeo A principios de mayo Y dije Yo estoy seguro Que de este mes No puede pasar Que digan algo Porque la reunión De Tech 2 Era el 22 O el 23 de mayo Y yo digo Van a decir algo Antes de la reunión Y Rockstar lo dijo El día anterior A esa reunión Imaginaos Que dijo Que se retrasaba A primavera de 2018 ¿Vale? En este mes En este mes pasado De mayo Pues más o menos Lo acerté Ya si queréis mirar El vídeo Os lo dejaré En la descripción Que es muy 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 Parecido a este Y vamos A también A analizar Una cosa Cuando anunciaron Este 22 de mayo Como he dicho El retraso El primer retraso Lo hicieron Exactamente Igual Igual Con un título Red Dead Redemption Llegará ahora En primavera Una pequeñita nota de prensa Como ahora Y 6 fotos Y lo que ha hecho ahora es Igual Un título Una pequeña nota Y 6 fotos Exactamente Exactamente Igual ¿Vale? Curioso Pero es así Rockstar Y sus retrasos Lo que no me esperaba Era otro retraso De tanto 9 meses Faltan Lo teníamos Lo teníamos ya Lo teníamos Y han alargado Al máximo Yo creo que Se debe quizá A dos factores El primero Yo creo que es Grand Theft Auto 5 Es decir Grand Theft Auto Online Que les está generando Una cantidad de pasta Increíble Justamente Hace un par de días Salió la noticia De que El juego de 2017 Con más ingresos Era Grand Theft Auto 5 O sea Increíble Y el juego tiene 4 años Increíble Y yo creo que Si Me creo que Lo vayan a pulir Porque Rockstar Siempre saca sus Juegos Con sinónimo De mucha calidad Y eso no hay duda Juego de Rockstar Juego Tocho Juego que Tarda 5 años Y juego Juego que Va a salir Muy bien pulido Bueno Y es que parece Casi que Es inevitable Entre Entre Red Dead Redemption Y No perdón Perdón Entre Grand Theft Auto 4 De 2008 A Grand Theft Auto 5 5 años Han pasado Desde el lanzamiento 2008-2013 Y desde GTA 5 2013 Hasta Red Dead Redemption 2 Un juego hecho desde Cero Para esta generación De consolas Porque es que Rockstar En esta generación Si no saca algún juego Va a quedar En la generación En blanco Sin sacar ningún juego Porque GTA 5 No cuenta Es una remasterización De Playstation 3 Y Xbox 360 Este es un juego Hecho Por y para esta generación De consolas Que un poco más Y se van a Playstation 5 Yo no os digo Nada Pero Octubre de 2018 Aún está lejos Nueve meses por delante Hay que hacer balance Pero Realmente Me lo olía Un poquito Pero no me lo quería creer Porque ya También veníamos De un retraso Bastante Importante Pero si, si, si Rockstar Dos retrasos De Red Dead Redemption 2 Lo ha retrasado Un año Y va a salir En otoño De 2017 Esa fue la primera fecha Y ahora va a salir En otoño De 2018 Un año Un año Ya me extrañó Me extrañó muchísimo Que pusieran fecha En el primer trailer Me extrañó muchísimo Eso Podía significar dos cosas O que tuviesen muy claro Que iba a salir En otoño De 2017 O que No sé O que se precipitaran Y sacasen el primer trailer Demasiado pronto Que yo creo que también Es que han sacado Lo anunciaron Este juego Demasiado pronto Demasiado pronto En fin chicos Va No os doy más la chapa Este es el balance Que hemos hecho Yo creo que en abril O así Veremos más cositas Y es donde va a empezar El marketing fuerte Ahora que ya tenemos Una fecha Esto era lo primero Una fecha real Yo creo que ya Siguiendo el patrón Que si que hicieron Con GTA V Más o menos Va a ser Más o menos Ahí va a estar la cosa En cuanto a meses Y tal Así que Abril Marzo Abril Marzo Mira Marzo Siendo optimistas Porque yo siempre Me pongo un par de meses ¿No? Pero siempre 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 sale La información En el último Vez que yo había Dicho En plan Si digo Ahora marzo Abril Seguro que va a salir En abril Pero bueno Vamos a ser un poco optimistas Y decir también marzo Bueno Vamos a mostrar Las imágenes Que nos han Mostrado Con esta nueva Noticia Retraso La primera de ellas Es esta Que estáis viendo En pantalla Creo que estamos viendo Al protagonista De fondo Vemos Tres Pues Hombres Montados En sus respectivos Caballos Aquí fijaos La iluminación Esos rayos de sol Como atraviesan Los árboles Las hojas De los pinos Esa vegetación Muy rica Tanto en el camino Como en Como A los lados Del camino Y luego también En el camino Como vemos Esos reflejos Del sol Y esas marcas De herraduras Como si fuese Barro Esas marcas De herraduras De los caballos ¿No? El prota Lleva Bueno Voy a dar Por supuesto Que es el protagonista Lleva Un revólver En la mano derecha Un cuchillo En la funda Y lo que parece Ser un rifle Puesto en la bandolera De la espalda Así que Que ahí está El prota Y tres personajes No sé si Amigos Enemigos Eso No lo vamos a saber Hasta que salga el juego ¿No? Bueno Hasta que Den más información Solo sabemos Un par de trailers Y un par de retrasos Doce fotos Dos trailers El protagonista Arthur Morgan De la banda De la banda De Dutch Y poca cosa más Siguiente imagen Chicos Esta ya está Un poco más Pues iluminada ¿No? Vemos a Arthur Morgan El protagonista Al lado de la chica Que sale en el segundo trailer Que no sabemos Ni nombre Nada absolutamente Pero es rubita Con coletas Y fijaos Fijaos como está hecho Todo Los vestuarios Las texturas Del sombrero Del Morgan Luego también tenemos aquí Los pelos de los caballos Todo El fondo La vegetación otra vez Las nubes Fijaos que nubes Fijaos que distancia De dibujado A ver Rockstar Casi todo lo que muestra Es muy muy parecido A lo que va a ser el juego Rockstar No se anda con cinemáticas Ni tonterías Las cinemáticas de Rockstar O sea Cuando hablan en una misión Y tal Es que es el motor del juego Se va a ver así No hay diferencia Entre cinemáticas Y gameplay Así que Viniendo de Rockstar Siempre lo he hecho así Y siempre lo será Así que Y siempre lo hará Perdón Así que Lo que se ve aquí Es Se va a ver así El juego Estoy convencido Y nada Se ven las montañas Al fondo Las rocas Los bosques Muy buena imagen Siguiente imagen Aquí completamente Vemos a Dutch De joven El caballo blanco Muy bonito El caballo de Dutch Y supongo que esta será La banda Los cuatro personajes De al fondo Los cuatro forajidos Que también deben pertenecer A la banda de Dutch Los vemos borrosos Aún no nos quieren dar Información de quién De quiénes son Solo vemos a Dutch Van der Lien Y a Arthur Morgan Con su caballo Marrón Aquí los vemos En una zona Muy muy nevada Ya nos han mostrado Bastante zonas nevadas Pero bueno Aquí Lo que veis Hay mucha nieve Un río Están cruzando un río Con mucha nieve Así que Siguiente imagen Esta es muy bonita Me la ha puesto ya De fondo de pantalla Del escritorio Es muy chula Esta imagen Al atardecer Con Arthur Morgan Su caballo Las hierbas Ese cielo tan ¿Cómo decir? Carmesí Bueno Es que no sé Qué color realmente es ¿Ocre? No sé Con los pájaros Los insectos Lo que sea Yo creo que son insectos Las montañas de fondo Así en plan Con bruma Es una foto Así de De perfil Muy chula Muy chula La verdad Últimas tres fotos Aquí vemos A ver Aquí está Esta está muy chula También En una secuencia de acción Vemos la ropa Completamente diferente Del Morgan Así que Van a ver bastantes trajes Y están muy chulos Están muy cuidados Estos trajes De verdad Que si se ven así Las imágenes Si esto se va a ver así En el juego Chapo por Rockstar No sé cómo va a tirar esto Una consola Una Playstation 4 O una Xbox One Pero esto es brutal Se ve increíble ¿No? Vemos como Todo cae En pedazos ¿No? Todo ese Todo reventado Mil astillas Por el aire De volver Revolver A dos manos Y ya se nos mostró En el segundo trailer Creo O en una de las imágenes Gente herida Al final Allí al fondo De la imagen Y nunca se le ven Los ojos A Arthur Morgan En estas imágenes Curioso Rockstar Y sus acertijos Siempre hay Submisterios Submisterios Siguiente imagen Vemos aquí Otra explosión Aquí lo que Lo que yo entiendo Es que Rockstar Nos muestra Que podremos Hacer un cuerpo A tierra ¿No? Porque esta posición Que está el protagonista Es un cuerpo A tierra Yo entiendo Que se nos permitirá Tirarnos al suelo En este En este red de Redimension 2 Cosa que no ocurrió Con GTA 5 Por ejemplo Bueno Ni con ningún GTA Ni con ningún Juego de Rockstar Simplemente te podías Agachar Y ya está Aquí se ve Que va a haber Un cuerpo a tierra Y las explosiones Van a ser muy chulos Muchas partículas Muchos elementos Destructibles En el entorno Como veis Está casi todo destruido Esas partículas Como saltan No sé Tiene muy buena pinta Y la última imagen Que han Sacado Vale no Ya está Esta ya era la del título Pues nada Estas imágenes 1, 2, 3, 4, 6 Si no me equivoco Creo que 6 Así que Nada chicos He hecho el balance He hecho este mini análisis De las 6 nuevas imágenes Las 6 nuevas capturas Que ha mostrado Rockstar Queda esperada En los próximos meses De cara ya para Semana Santa Supongo que Que empezarán Guay con el marketing Pero ya era un poco De esperar esto Se acercaba Spring Se acercaba la primavera Y aquí no se mostraba nada No se mostraba nada Yo pensaba Bueno vale que Rockstar Es muy reservada Pero es que Están muy al límite Y no han mostrado Absolutamente nada del juego Así que Que es eso Chicos Un retraso Al 26 de octubre De 2000 2018 Así que nada No os doy más la chapa Gracias por ver el vídeo Like Si os ha gustado Dejad en comentarios Vuestra opinión Sobre este retraso Sobre Rockstar Y nos vemos En siguientes vídeos Hasta la próxima Chao